Aparte de Lijares, que lo ama con todo el corazón, eso, eso, yo también lo amo. ¡Amos señores! Música Primero me dieron alas, ahora me quieren parar, yo no soy mono del hambre, quien puede darle, puede hablar, yo no soy Juan Colorado, pero soy el Ichoacán. Música Cuando cruzaba la sierra, del Ichoacán a Bolívar, yo traigo entre seca y seca, el agua creyó Aguilía, ahí los callosos pinos y las muchachas bonitas. Música 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 Música